Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo muy especial desde la ciudad de Medellín y les quiero presentar la polémica que se ha convertido grandemente, mejor dicho, más grande que el mar de Cartagena. En Cartagena un joven se encontró un celular, obviamente, en un lugar donde al parecer era un motel, un motel en el monte, donde hay preservativos por toda parte. El hombre encuentra ese celular y se forma tremenda polémica y no obstante, también lo llaman para amenazarlo. Así que mi gente, es tremendo lo que está pasando en la ciudad de Cartagena. Observa y rueda video. Y bueno, les voy a enseñar, vamos, les voy a enseñar el hotel, ¿ok? Visitan muchas personas nocturnas de esta noche, en la noche. Aquí estamos. Miren, es el hotel y pues curiosamente en las noches siempre entra gente y esto, pues vamos a visitarlo ahora de día a ver qué ocurre aquí, qué es lo que ocurre. Bueno, aquí se ve que traen, será agua gaseosa para tomar y aquí está. Se nota que traen también comida, traen comida a este lugar para comer, de toda clase de alimentos traen aquí. También miércoles, mira el hotel, vean. El hotel cinco estrellas. Es tremendo. Tremendo. Seguimos caminando aquí y nos encontramos con, con la cama. La cama. Miércoles. Mira. Mira. Totalmente cantidades. Eso, bueno, ¿a dónde se meterán los hombres? En la noche, este es el hotel de cinco estrellas. Miércoles. Dejaron un celular aquí. Un celular. Dejaron. Tremendo celular. ¡Guau! Un celular, dejaron aquí. Un bolsito. Debe ser de algún loco. Vamos a ver. Ah, no. Miércoles. Un celular. Otro celular más. Los celulares. Cargador. Miércoles. Miércoles. Está ahí aquí. Uy, celular. Tremendo celular. Un Redmi. Un Redmi. No sé. Tremendos celulares. Bueno, miren. Miren, mi gente. Aquí se le olvida la... En el hotel también se... En este hotel también se le olvidan las cosas a las personas. Tremendo celular. Y el hombre prendió el teléfono y se formó la polémica más grande. Ahí está. Lo llaman para amenazarlo que tumbe el video, que lo tumben de las redes sociales. De verdad que ahí está la polémica. Ahí está todo porque por WhatsApp enviaron los audios y hablaron de una vez de amenazas y toda esta cosa. O sea, el hombre... ¿Usted qué opina? El hombre tiene o no tiene la culpa sobre este tema. Él fue, grabó, miró, observó, prendió el teléfono para ver si aparecía algún dueño. Y se ganó una denuncia. O sea, una amenaza. Y él está denunciando. Bueno, el hombre está amenazado. Ahí está amenazado en Cartagena. Entonces, mi gente. Yo no sé. Un caso bien polémico en la ciudad de Cartagena.